El diabetólogo Antonio Sumarriba afirma que la diabetes en adolescentes ha incrementado en el país, sobre todo la diabetes tipo 1 en un 2% y la tipo 2 también ha incrementado en edad pediátrica. Y esto se debe a que ha habido un cambio en cuanto a las actividades físicas de los niños y a la alimentación. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, con la nueva tecnología que nos ha ayudado a superar muchas barreras. Actualmente también está la tecnología de que son de los juegos que usan los niños, pues para Playstation, el Xbox, etcétera, que dedican mucho tiempo a eso y entonces evitan ellos ir a la calle a jugar o a hacer actividades físicas deportivas como lo hacían antes. Entonces, lo que se debe hacer es hacer un balance entre el tiempo de que el niño está jugando los juegos electrónicos con el tiempo que los niños deben hacer actividades físicas. Esto es con el objetivo de evitar el sobrepeso y evitar la obesidad, que son los principales disparadores de la resistencia a la insulina y los principales disparadores de la elevación entonces de la glucosa que puede presentarse inicialmente como una intolerancia a la glucosa, una prediabetes y luego presentarse como una diabetes. Sumarriba afirma que los niños y adolescentes deben de tener un desarrollo adecuado. Y este desarrollo adecuado implica tanto educación, alimentación, actividad física y actividades académicas, que es lo normal en un niño. Pero, si se descuida en eso, pueden tener complicaciones serias muy tempranamente. Hemos visto complicaciones renales, complicaciones neuropáticas en niños diabéticos que están descontrolados aún antes de 20 años. Y eso no es posible, pues, porque el niño tiene que desarrollarse y tener una vida plena, con buena calidad de vida. Y esto es responsabilidad de nosotros, pues, los padres de familia, el médico, incluso los educadores, ¿verdad? Es importante que brindemos orientación y educación a los niños para que puedan desarrollarse plenamente. Noticias 12, Darlen Tellez.